que tal amigos de historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta ustedes con una historia existen personas que nos gusta el terror pocos somos ajenos a ese sentimiento que invade y toma el control de todo nuestro cuerpo llevándonos a hacer cosas tan absurdas como escondernos debajo detrás de un cojín o gritar como pidiendo auxilio ante un peligro que en realidad sabemos que no existe muchas personas no encuentran nada placentero en esa sensación y la experiencia les sirve como lección para evitar cualquier cosa que nos cause esa sensación de temor pero otros la disfrutan mi nombre es jose llamas y te presento dos historias de terror hola buenas tardes te quiero contar algo que me pasó hace siete años aproximadamente yo vivía en reinosa y donde estaba trabajando los turnos eran rotativos esa semana me había tocado en la noche de 12 a 6 de la mañana fue un sábado eran exactamente las 6 con 5 de la mañana lo recuerdo muy bien pues justo antes de que pasara lo que te contaré vi la hora yo iba manejando y le quise cambiar al radio de estación así que bajé la mirada por dos segundos máximo sólo el tiempo para ver qué botón era el que iba a presionar cuando regresé la vista fue que tuve que frenar a fondo aunque no iba muy rápido pues estaba dentro de un parque de maquiladoras y pues ahí no nos dejan andar rápido así que el carro se detuvo justo a escasos centímetros de eso que hasta la fecha no sé qué fue era como un animal lleno de pelos en todo el cuerpo medía más de dos metros y eso que mi esposo mide casi 190 era más alto que él cuando este animal vio el carro hizo un gesto de susto y puso sus manos como queriéndose proteger la cara pero con las palmas abiertas y pude ver que sus ojos eran negros totalmente y muy brillantes sus dientes eran parecidos a los de un perro y tanto sus manos muy grandes estaba parado en dos patas como nosotros los humanos pero sus piernas eran largas y flexionadas hacia atrás como las patas traseras de los caballos fue sólo uno o dos segundos que esa cosa estuvo parado frente a mí pues reaccionó rápidamente y pegó un salto tan largo que de donde yo estaba parado era el carril de alta saltó hasta la banqueta como dos carriles aproximadamente y de ahí saltó nuevamente pasando una cerca como de metro y medio de alto así fue como éste se perdió entre los árboles ya que en esa parte del parque pues todavía está deshabitado la verdad yo me quedé en shock no supe cuánto tiempo pasó unos cuantos segundos supongo pues todos salimos a la misma hora y el claxon del carro que estaba detrás de mí me hizo reaccionar temblando me hice hacia el carril de baja y puse las intermitentes esto para intentar calmarme pues debía seguir manejando hasta mi casa me fumé un cigarro y volví a prender el carro para irme a mi casa manejé por el carril de baja con las intermitentes prendidas pues yo iba muy despacio porque aún no se me pasaba el susto y no quería provocar tampoco un accidente al llegar a mi casa mi esposo estaba listo para irse a su trabajo y cuando me vio me dijo qué te pasó qué tienes te ves muy mal estás toda pálida así que le platiqué brevemente lo que me había pasado y él me creyó por la manera en que me vio me dijo trata de dormir un poco para que se te pase el susto también le dijo a tita que es la abuela postiza de mis hijos que viniera a las 7 por ellos esto para que pudiera descansar cabe mencionar que no pude dormir nada pues apenas cerraba los ojos volví a ver esa cosa total cuando llegó tita me preguntó lo mismo que mi esposo qué tienes mija qué te pasó porque tienes esa cara y a ella sí le platiqué todo con lujo de detalles me dijo ay mija se me hace que eso que viste fue un agual de esos que apenas están empezando porque no estaba totalmente transformado en animal así que en ese rato me barrió con hierbas y se llevó a los niños para que yo pudiera descansar así pude dormir un poco pero solo un ratito porque pues empecé a soñar lo mismo así estuve como unos cuatro días hasta que me dijo que lo que yo necesitaba era una barrida pero con piedra alumbre y así lo hizo la verdad yo no pensé que fuera funcionar pero cuando terminó de barrerme se vio una sombra sin forma lo hizo por tres días al tercer día ya no salió aquella sombra la verdad pude volver a dormir espero que les guste mi relato por favor si lo publicas o lo cuentas en el programa quiero que sea anónimo ya bastante tengo con que piensen que estoy loca cuando les digo que puedo ver personas que están muertas gracias por darle voz a mi historia saludos pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos la siguiente historia es de alejandra boeta soy alejandra chicos les cuento desde niña como a la edad de 7 y 8 años empecé a ver cosas personas que las demás personas no podían ver al principio me sacaba de onda entre mí decía que me estaba quedando loca ya en mi adolescencia empecé a tener la necesidad muy grande de saber de la santísima muerte aclaro no fue por moda era como una necesidad que ni yo misma sabía el por qué la buscaba y necesitaba saber de ella así que así empecé a ir desarrollando mi don aún más ese don que tengo de percibir ver escuchar gente que ya no está en este plano a lo largo de mi vida me han pasado muchas cosas que algunas que les voy a ser sincera me han dado mucho miedo pues la verdad ahorita ya estoy muy acostumbrada en mi vida son contadas las veces que he necesitado de ir con un brujo o algún curandero a que me haga una barrida de hecho cuando me les presento se impresionan y me dicen que la santísima muerte va conmigo que yo la traigo como mi protectora que ella me había escogido y que es mi guía así que comprendí el por qué la necesidad de buscarla desde chica cuando yo antes ni siquiera sabía de ella yo no estoy peleada con dios al contrario dios y la santísima trabajan de la mano lo que mucha gente me critica y hasta satánica me han dicho por creer en ella ahora a la fecha les puedo decir que tengo visiones de vez en cuando pues me pasan cosas que es imposible de evitar porque pues es difícil de ignorar mi evidencia como se absorbe la energía negativa de las demás personas y eso es algo feo para mí porque me debilita y es un dolor de cabeza horrible el que cargo por días ahora en la actualidad vivo con una niña en mi casa ella no está viva desde hace tiempo está aquí conmigo ella se manifiesta muy seguido llora y la escucho me dice mamá incluso yo le hablo con una afinidad de tratarme de comunicar con ella pero nunca encuentro respuesta nadie me ha podido ayudar a darle luz me han dicho que demonios se presentan como niños para manipularte y eso es lo que me da mucho miedo ya que tengo dos hijas pequeñas y una persona que es nahual me dijo que tuviera mucho cuidado porque esa niña o demonio si yo no lo retiro de mi casa va a tratar de quedarse con el alma de una de mis hijas en fin esa es una parte de mi vida como persona no normal que tengo que aguantar y que me toca ver y escuchar a diario y que algunas personas que te miren como loca o satánica por tener ese tipo de don que dios me dio y si alguien me puede ayudar a retirar esta pequeña o pequeño demonio que tengo en la casa con gusto lo escucharé acepto sus propuestas estas historias las quise compartir con ustedes fueron investigadas por el licenciado gregory quintero a quien le mando un saludo recuerden si les han gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal